Con 7 millones de pesos invertidos durante 5 años, vecinos de las lomas de Chapultepec recuperan la Barranca de Barrilaco, un área de valor ambiental que es albergue de decenas de especies de flora y fauna e importante zona de recarga acuífera para la Ciudad de México. Marcela Álvarez, quien funge como coordinadora del proyecto Barranca de Barrilaco, explica las labores de limpieza que se hacen en el lugar cada dos meses. Comunidad de vecinos que nos unimos hace ya casi 5 años para recuperar este espacio que estaba declarado área de valor ambiental, pero estaba abandonado. No había andadores, se prestaba para delincuencia. Esta barranca forma parte, en conjunto con el bosque Chapultepec, del área de valor ambiental declarada en esta zona. Efectivamente es una cuenca que conecta también con la Barranca de Tarahumara, con la de Tecamachalco, es todo un sistema hidrológico y nuestro siguiente paso es precisamente recuperar el cauce. Los trabajos consisten en la limpieza general de la barranca en torno a la basura, excremento de animales, recuperación de zonas para paseo de familias, luminarias y construcción de caminos para pasos peatonales y de mascotas. Hemos recuperado toda la parte de barandales para evitar accidentes, hemos puesto luminarias que ustedes pueden observar aquí y el uso está generando un efecto positivo. Hay un círculo virtuoso, la gente está viniendo a la barranca, está usándola para nosotros, para nuestros hijos, para el medio ambiente. Las barrancas son captadoras y purificadoras de aire, son espacios de regeneración, son espacios donde hay flora y fauna, aquí hay un montón de fauna, halcones, pájaros de distintas variedades. Pues creemos fundamental crear conciencia y pasarlo a los niños. Durante los trabajos de limpieza de este domingo, se inauguró un paseo peatonal de 1.8 kilómetros y se realizó un mercado con productos orgánicos. Para Capital Media reportó Jorge Butrón.